Eres mi niña bonita, eres una niña que se como se sienta Estoy en otro planeta, te expreso desde mi corazón Oye mi niña bonita, te vengo a decir a que con esta rima Te vengo a expresar mis sentimientos Te cora, te lo dice el chamaquito, el niño golellón No vale llorar, seca de esas lágrimas que estás botando Por un hombre que te ha hecho mucho daño No vale llorar No vale llorar Seca de esas lágrimas que estás botando Por un hombre que te ha hecho mucho daño No vale llorar No vale llorar No vale llorar Seca de esas lágrimas que estás botando Por un hombre que te ha hecho mucho daño No vale llorar No vale llorar No vale llorar No vale llorar No vale llorar